Estamos de vuelta en Juegos Deportivos Nacionales. Gracias por continuar con nosotros. Ahí observan ustedes la repetición de la última competidora en barras asimétricas en categoría infantil. Y ya inició la competencia en piso. Es correcto, José. Esto en el nivel juvenil masculino. Nos quedamos entonces con la competición en piso para observar las rutinas de los atletas. En la ejecución del elemento en piso, los atletas deben tocar las cuatro esquinas. De esta superficie establecida en 13 por 13 la dimensión. Como pueden observar ustedes, ahí tienen una L señalada en blanco. José, el atleta que se prepara para esta rutina en el piso es Alberto Pérez de la delegación de San José. Vamos al piso entonces para observar a Alberto. En el inicio de su rutina. Con algunos problemas Alberto, el de la ejecución. Gracias. ¡Aplausos! 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 Prácticamente en el cierre de la ejecución de su rutina, Alberto. ¡Aplausos! 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 Sí, bueno, en este momento también se prepara para la competencia por la delegación de Moravia, Joshua Corrales en este ejercicio del piso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a esperar a que Joshua inicie con su rutina. ¡Aplausos! 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 Lo que fue la puntuación de los jueces para el atleta de San José Alberto Pérez fue al final de 10.55. Gracias. Bueno, acá vemos también a uno de los atletas que en este momento está calentando. Esto es mientras que los jueces dan la puntuación final del atleta anterior que era de Moravia, Joshua Corrales. Así que por eso de vez en cuando vemos a algún atleta que no está siendo calificado. En este momento, como decíamos, ellos están alternando la competencia con el calentamiento para hacer un poco más rápido el proceso del piso. Si no, por favor, llámame a Cristina, que le pregúntale a Michelle, que ya llegaron. Si ya llegaron, entonces hablamos con ella para que lo traiga de una vez. Desde el CTP de Aguas Arcas, con la información de la gimnasia artística. De momento, solo piso. Está en competición. José, el atleta anterior de Moravia, Joshua Corrales, obtuvo una puntuación total de 12.4. Gracias, Andrea. Tal vez si podemos averiguar cómo se encuentra el estado de Mauricio. Vimos que el atleta había sufrido un aumento de Alberto, perdón, y ahí lo están, precisamente lo están ganando. Creo que la más aparatosa, incluso lo tuvimos en una repetición, fue en su codo izquierdo. Y aquí en este sector está siendo atendido el atleta. Le reiteramos que puede comunicarse con nosotros mediante el WhatsApp al 8751-1313. Dejarnos su reporte de sintonía, su saludo desde donde nos está observando. Finaliza una ejecución más. También puede hacerlo a través del Facebook, Sinart Canal 13, en el Twitter, arroba Sinart 13. José, estamos con Alberto Pérez de la delegación de San José, que acá ya le están poniendo un poco de hielo en su codo izquierdo. Alberto, cuéntenos un poco en qué momento, cómo fue que se duró, me contabas el codo en el momento del ejercicio. Es que hice la segunda pasada la rutina y cuando caí, caí solo con un brazo, entonces se me hiperextendí el codo. Y sentí como un traqueo raro, intenté seguir la rutina, pero no salió como esperábamos. Muchas gracias a Alberto y esperemos que se recupere pronto. En ese momento le están poniendo una compresa con hielo en el codo izquierdo, José, para tratar de calmar un poco el dolor, porque sí se ve que es bastante duro el doblez que se dio ahí en el codo. Gracias. Sí, la mecánica de la lesión parecía más bien todavía que le imposibilitaran en alguna medida concluir la rutina, porque lo observamos cuando tuvo que sostenerse precisamente el codo antes de continuar. Un atleta más está en competencia en rutina de piso, gimnasia artística, juegos deportivos nacionales. Gracias. 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 La rutina Jason. recordemos que ellos están compitiendo en la categoría juvenil que va de los 15 a los 18 años, José. son muy jóvenes todavía. Claro. Pero son los mayores acá. Sí. y a pesar de todo están en el proceso de preparación y formación de los atletas de Juegos Deportivos Nacionales. tenemos aún competencia en el piso cuando observamos la repetición de la rutina, de algunos aspectos de la rutina del atleta de Curridaba. José, se estaría listando también para su participación Sebastián Paniagua de Desamparados y también Michael Bonchete de Desamparados. Hay una rutina en este momento en ejecución. Otro atleta también del cantón de Curridaba. Sí, se trata de Sebastián Paniagua. Unas instalaciones hermosas. Las del CTP de Aguasarcas. Muy bien estructuradas para la práctica tanto de la gimnasia lítmica en los días anteriores como de la gimnasia artística. que arrancó precisamente hoy a las 8 de la mañana ya estaban ejecutándose las competencias. José, la puntuación para Jason Muñoz de Desamparados fue de 11.15. Hasta el momento la puntuación más alta que tenemos es la del primer atleta, el de Alajuela con 12.06. José, la corrección más bien sería 12.40. Joshua Corrales es el que lleva la mayor puntuación de Moravia hasta el momento, que fue el tercero de los atletas que vivimos en competencia. Se prepara un atleta más del cantón de Curridaba, que iniciará la ejecución de su rutina en piso. Mijael Bonchetta es... ¡Aplausos! 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 Tienes a Micael Por cierto, la superficie de este piso Donde se ejecutan estas rutinas Es rebotable Que es el mismo, si no me equivoco, José Que se usa en el corriendo Es el mismo, correcto Es el mismo José, también tenemos ya la puntuación Del atleta de San Marado Sebastián Pando y Agua Él llegó con una puntuación de 9.50 Sí, es el mismo Es buena la cotación, Andrea Es exactamente el mismo piso La superficie que se utiliza Para la práctica del corrismo Solo que es un poco más pequeña La de la gimnasia Esta En este caso consta de 7 tiras El corrismo utiliza 2 más El corrismo utiliza 9 Bueno, usted por si es experto El corrismo Aclaro Y no porque soy porrista Porque no No tengo el talento Correcto, sí, por supuesto No tengo el talento Para el corrismo Un deporte que ha tenido Mucho crecimiento Por cierto En nuestro país Un saludo para toda la comunidad Del corrismo de Costa Rica Para la gente de la Federación Cheer and Dance De FECAT Que han realizado Un trabajo extraordinario En el desarrollo De este deporte Contamos incluso con Con campeones mundiales En parejas María Fernanda y Martín María Fernanda Chacón Y Martín Carmona Nuestros campeones mundiales En parejas En el corrismo Costa Rica Aproximadamente Está en el Top 10 De los mejores países Del mundo A nivel de selecciones Y a nivel también De clubes José Sí, Andrea La puntuación Del último De los participantes Que vimos De Desamparados Mijael Bonchetta Es de 10.45 En este momento Ya está realizando También el calentamiento En el piso Uno de los niveles Femeninos Cuando observamos La competición En las barras asimétricas Aquí estoy observando En la gradería Andrea Tal vez en algún momento Podemos tener detalle Con ellos Un grupo de padres De familia Con una camiseta Que dice Yo soy fan De una Super gimnasta Curioso Imaginamos Que Que se las mandaron A traer Que se las mandaron A hacer Más bien Esas Esas camisetas Aquí cerquita Donde estamos nosotros Transmitiendo Hay un grupo De Cuatro padres De familia Con una Identificados Bien identificados No logro Divisar Desde acá Cuál es el Cantón Al que Pertenecen O al que Están Apoyando Precisamente Pero Es curioso Precisamente Cómo se identifica La gente Lo hemos observado Prácticamente En todos los escenarios De estos Juegos deportivos Nacionales La gente Se uniforma Se coloca Distintivos De cada uno De los De los comités A los cuales Se está apoyando De sus hijos De sus hijas En fin Cada Cada uno Realiza Su Su propia Labor En el tema Del respaldo Y del apoyo Hacia Hacia quienes vienen A observar Hacia quienes vienen A ver En estos Juegos deportivos Nacionales Y este detalle Particularmente Dígame Andrea Allá En las verduras Asimétricas Que si no me equivoco Lo que tenemos En pantalla Están calentando En este momento El grupo de niñas De la categoría Infantil B Caliente entonces Infantil B Y caliente también Esto que observamos En pantalla En potro Con arzones Realizan también Su proceso De calentamiento Los mismos atletas Que compiten En O que compitieron En piso Que observaron La rutina En piso Tendrán que ejecutar La rutina En potro Con arzones Le recordamos Nuestra vida De comunicación Para que pueda Dejarnos Sus reportes De sintonía A través del Whatsapp 8751-1313 8751-1313 8751-1313 El Whatsapp Solamente Mensajes de texto Si usted nos llama A ese número No podremos Estarle Atendiendo No podremos Responder Sus consultas Así que Al 8751-1313 Para saludos Para reportes Para comentarios Para preguntas También Que podamos evacuar Con expertos En la materia En este caso De gimnasia rítmica Además en el Facebook Sinart Canal 13 Sinart Canal 13 En el Facebook También nos puede dejar Comentario En el Twitter Arroba Sinart 13 13 con número Arroba Sinart 13 Nos puede dejar Sus consultas Y Todo lo pertinente A nuestras transmisiones De Juegos Deportivos Nacionales Una vez más Reiterarle el agradecimiento Por estar con nosotros En estas Transmisiones Que nos llevarán Hasta el próximo Día Miércoles 15 de julio Con el cierre Ya de las Jornadas competitivas Hoy Arrancaron disciplinas Como la alterofilia Como el boxeo Como el béisbol Todo esto Lo tendremos Además de lo que ha competido Durante la jornada Lo tendremos En el resumen A las 9 de la noche Que es retransmitido También además Por los buenos amigos De Canal 15 De la Universidad De Costa Rica Un esfuerzo Que se está realizando En conjunto Con los buenos Colegas y amigos De la Universidad De Costa Rica Que reprisan también El resumen De estos Juegos Deportivos Nacionales Y el Reprisas Además Acá en Canal 13 Es a las 5 de la mañana Sé que si ustedes No No es de los que se acuestan Muy tarde Para observar Lo que ocurre En estas justas Puede hacerlo A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Tempranito Madrugando Y primero se pone Al día Lo que ha sucedido En la jornada De competencias De Juegos Nacionales Y después Nos sintoniza A través de Canal 13 A través de Radio Nacional De Costa Rica Que por cierto Radio Nacional Está durante De toda la jornada Radio Nacional No descansa No descansa Nosotros tampoco descansamos Como mucho Pero Radio Nacional Se va hasta el cierre De todas las disciplinas Ayer por ejemplo Estuvieron hasta eso A las 10 y 30 de la noche Transmitiendo el último De los juegos En el baloncesto De Juegos Deportivos Nacionales José Sí Andrea Ya se preparan Para iniciar la competencia En los zarzones La categoría Juvenil masculina Vemos a Alberto Pérez Que lo vimos Que se lesionó Ahora en el ejercicio Del piso Pero parece Que va a competir Y ya se está poniendo Ya va a empezar Más bien Su participación Alberto Vamos entonces A la competición De Potro Con Arzones Alberto En competencias Y le colocaron Incluso un vendaje Con Kinesio Tape Y le colocaron a la competición Con Kinesio Tape nos pareciera un poco frustrado tal vez el tema psicológico después de lo ocurrido en el piso no debe ser sencillo de controlar para estos muchachos se preparan durante mucho tiempo para buscar el máximo objetivo en Juegos Deportivos Nacionales una medalla por supuesto dorada si no plata o bronce pero uno de los objetivos de estos atletas y de todos los que vienen a Juegos Nacionales es precisamente conseguir una de estas precejas José recordemos que la gimnasia artística masculina es deporte olímpico desde los primeros juegos olímpicos modernos en 1896 si mal no recuerdo y bueno en la femenina se incluyó en los Juegos Olímpicos hasta los Juegos de Amsterdam de 1928 porque se creía hasta ese momento que las mujeres no tenían para nada fuerza en los brazos para realizar este tipo de actividad de deporte se prepara el siguiente atleta para el potro con arzones es Joshua Corrales de Moravia sin duda alguna la fuerza en los brazos en el abdomen en las piernas que desarrollan estos atletas es muchísimo Juegos Deportivos Nacionales gimnasia artística José la puntuación para Alberto Pérez de San José la seta que veíamos que se había lesionado en los arzones es de 3.85 José recordemos que tal vez se tarda un poco entre participante atleta y atleta debido a que se están alternando dentro de la misma categoría la competencia y el calentamiento así que inicia uno calentando luego viene otro a la competencia sigue otro calentando y ahí va hasta que terminan los juveniles ¿cuántas categorías nos quedan de más Andrea por competir? en la masculina José sí correcto bueno tenemos infantil B tenemos también el nivel 5 categoría juvenil tenemos el infantil A y también el infantil B competencia de Francisco Bulata de San José en este momento Francisco Bulata correcto acá nos dejan una consulta vía Whatsapp nos dicen en gimnasia cuántas ramas hay un saludo para don Humberto Alemán bueno ya lo detallaba Andrea tal vez si lo si lo podemos repetir para don Humberto Alemán que nos deja acá un reporte de sintonía y nos deja la consulta también de cuántas categorías hay en competencia de Juegos Deportivos Nacionales Andrea bueno José hablábamos acá en Juegos Nacionales se está compitiendo en la categoría masculina está en el nivel 5 está el infantil A el infantil B el juvenil pero eso también varía dependiendo de la competencia en que se esté verdad pero con respecto a lo que son los aparatos ellos los hombres en particular solamente compiten en piso en arzones en anillas en salto en barras paralelas y barras fijas en este momento lo que estábamos viendo es el all around en el que ellos tienen que pasar por cada uno de esos de esos aparatos pero también después se hace una competencia de cada uno de los aparatos se hace una competencia solamente para piso una solamente para arzones pero eso estas competencias se estarían teniendo hasta horas de la tarde José en lo que es la categoría femenina son cuatro aparatos los de las mujeres dos menos que los varones ellas compiten en barras asimétricas en barra de equilibrio en suelo en salto de caballo o caballete o potro como quieran decirle también en este momento están en el all around en la tarde ya estarían realizándose la competencia en cada uno de ellos en el de mujeres en este momento también tenemos el infantil el juvenil tenemos el nivel de 5, 6 y 7 acá en Juegos Nacionales gracias Andrea José para detallar también la calificación de Joshua Corrales el atleta de Moravia tuvo una calificación de 9.20 en los arzones recordemos que el anterior Alberto Pérez de San José tuvo 3.85 y en este momento ya tenemos en participación a André Gómez de Pocosí gracias Andrea acá nos dejan una consulta también por el whatsapp al 8751 1313 parece una consulta bastante importante nos preguntan ¿cómo hago para participar en juegos deportivos nacionales? pues es muy sencillo en realidad no hay una usted no necesita absolutamente nada en particular más que acercarse al comité cantonal de deportes de su comunidad de su cantón específicamente todos los cantones tienen tienen un un comité cantonal tienen una junta directiva una administración usted lo que debe hacer es irse hacia el comité cantonal de deportes de la localidad donde usted habita donde usted reside y consultar si en ese comité o en esa región tienen la disciplina en la que usted desea competir si por ejemplo usted desea competir en gimnasia artística se acerca al comité cantonal de deportes de su comunidad hace la consulta pregunta si ahí tienen un proceso y un desarrollo de gimnasia artística en caso de una respuesta afirmativa pues evidentemente en el comité les dirán los días en los que entrenan el lugar donde entrenan los horarios y demás y ya usted podrá acercarse a los entrenamientos y poder iniciar un proceso de juegos deportivos nacionales en el caso de que usted haga la consulta y no tengan ese deporte por alguna razón en el comité cantonal no hayan desarrollado la disciplina no tengan las instalaciones tiene todo el derecho de poder ir a buscar el comité cantonal más cercano a su comunidad donde si exista esa disciplina deportiva y usted poder competir bajo el nombre de ese otro comité aunque no sea el comité en el cual usted reside en el cual usted vive o el cantón más bien el cantón en el cual usted vive pero puede competir sin ningún problema en otro comité siempre y cuando en su cantón ese deporte específicamente no esté en desarrollo o no tenga la infraestructura o las instalaciones para la práctica de esa disciplina deportiva además de eso tendrá que hacer la consulta evidentemente de cuál es la edad límite cuál es la edad máxima en la que se puede competir en esas categorías porque todos los deportes tienen edades máximas pero son diferentes por ejemplo en los deportes colectivos como el baloncesto como el voleibol juegos nacionales es sub 20 es decir que personas mayores a 20 años ya no pueden competir en juegos deportivos nacionales pero por ejemplo el karate como referencia es una categoría o tiene como clasificación en el tema de edad a los sub 23 entonces ampliar un poquitito la edad es todavía más factible en disciplinas por ejemplo como el karate desconozco la gimnasia rítmica tal vez si podemos hacer esa consulta es importante perdón la gimnasia artística Andrea si podemos hacer esa consulta de cuál es el tope de edad para participar en juegos deportivos nacionales pero básicamente ese es el proceso lo primero que tiene que hacer para resumir la consulta de nuestro amigo televidente o amiga televidente es acercarse al comité cantonal de deportes del cantón donde usted reside y ahí hace la consulta nada más para que pueda iniciar un proceso de juegos deportivos nacionales Andrea si José en este momento estábamos viendo la participación de Sebastián Paniagua de Desamparados también tenemos el puntaje de Andrey Gómez de Pocosí con 3.95 y Jason Muñoz que fue el atleta que vimos antes de Sebastián que sufrió una caída y su puntuación fue de cero así y y y y y y y y José, precisamente esa consulta que usted me hacía en gimnasia artística es igual, el tope de edad es de 20 años. Entonces, sub-20 también, atletas mayores a 20 años ya no pueden competir en los deportes nacionales, así que bueno, ellos tienen como referencia todos los deportes, tienen un tope de edad o tienen un límite de edad, en este caso la gimnasia rítmica es sub-20. Tenemos a Mijael Bonchetta de Desamparados realizar su participación en Los Arzones. Acá nos dejan más consultas para irlas aclarando, vía WhatsApp al 8751-1313, en el Caballo con Arzones, imagino, en el Caballo con Arzones, cuántas oportunidades tienen o cómo funciona específicamente ese evento que están realizando los hombres. Ah, por aquí nos dejan, gracias a nuestra buena amiga y colega Pamela, encargada también de la comunicación en el tema del karate, nos hace la aclaración. También estábamos en un error y ella nos dice que, por ejemplo, el karate ya no tiene categoría sub-23 desde hace dos años, ahora solo maneja la categoría sub-13 y sub-20. Esto en el karate de Juegos Deportivos Nacionales, que la próxima semana tendremos transmisión de karate, por cierto. Así que gracias Pamela por la información, ya entonces el karate, por ejemplo, no tiene sub-23, solamente sub-13 y sub-20. Me parece que se están como equiparando ya el tema de las edades en todos los deportes. Sí, Andrea. José, precisamente lo que preguntaban, solamente tienen una oportunidad para ejecutar el aparato, pero si se caen ellos pueden levantarse y terminar su ejercicio si así lo desean. Un saludo para los ajedrecistas. Un saludo para los ajedrecistas de Juegos Deportivos Nacionales de parte de Roy González. Así que, don Roy nos deja acá este mensaje mediante el WhatsApp para todos los ajedrecistas de Juegos Deportivos Nacionales. El ajedrez que todavía no ha arrancado competencia, me parece, creo que será hasta mañana que arranque el ajedrez de Juegos Nacionales. José, acabamos de ver a Francisco Acuña de la Juela, que fue el último ya en hacer su participación en este aparato de los zarzones en esta categoría juvenil. Vamos a ver cuál fue la calificación también de Misael Bonchetta de Desamparados, que fue el anterior. El anterior, ya lo están colocando acá, es DEM 1.25. Gracias, Andrea. Aquí nos dejan una consulta y nos dicen, si yo participo con Moravia en ajedrez, pero me gustaría participar en Fútbol Sala, ¿tengo que hacerlo con Moravia o podría ser con otro comité cantonal de deportes? Bien, en este caso la reglamentación es un poco distinta en el caso de que usted desee competir con otro comité en otra disciplina. Hay una circunstancia que le permite a usted poder realizar su competición en otro deporte con otro comité cantonal, siempre y cuando no haya participado de un proceso eliminatorio de Juegos Deportivos Nacionales con ese comité en esa disciplina deportiva. En este caso, cambiarse, por ejemplo, de ajedrez a Fútbol Sala. Siempre y cuando usted nunca haya participado en un proceso de eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales con el comité de Moravia en el Fútbol Sala, puede hacerlo sin ningún problema con otro comité, siempre y cuando cambie de disciplina. Así que en ese caso no habría ningún problema, siempre y cuando no existe ese registro en el que usted ya jugó Fútbol Sala, una eliminatoria al menos con Moravia, ahí no podría hacer el cambio, excepto que Moravia quede eliminado y soliciten o reiteren el pase cantonal, que eso es alguna de las circunstancias permitidas o como refuerzo hacia otro comité cantonal de deportes. Así que eso es básicamente lo que dicta también parte del reglamento que ustedes pueden revisar. En todo caso, es un reglamento que está abierto al público, es un reglamento libre. Ustedes pueden consultar en la página de ICODER para que lo tengan claro también con el tema de los cambios que usted quiera realizar en competencia con otro comité cantonal de deportes. Vamos al salto con potro, compañeros. Vamos al salto con potro porque se está ejecutando en este momento en la categoría femenina. Y está Andrea también para tener detalle de lo que está ocurriendo en el salto con potro de estos Juegos Deportivos Nacionales. Gimnasia Artística desde el CTP de Aguas Arcas. Cuando veíamos, José, ahí el salto de Mariana Andrade Gómez. Ella es de la delegación de San José. Esto es en categoría juvenil. Se vuelve a ver al negro. Ahí está la competencia. El calentamiento más bien que se está realizando en las argollas. Recuerde dejarnos sus comentarios, sus consultas. Observamos la ejecución de otra teta más del comité de San José en el salto con el salto en potro. Que es Eica del Sol Salas Castro. José y la anterior de San José que veíamos, Mariana Andrade Gómez, consiguió una puntuación también de 11.50. Por acá nos hacen otra consulta mediante el WhatsApp al 8751-1313. Buenos días, ¿cuánto hay que pagar? O si hay que pagar algún tipo de entrada para ir a ver las competencias. Hay que pagar una única entrada. Es la de madrugar. Porque los gimnasios se copan. Los gimnasios se llenan. La entrada es completamente gratis. En ningún escenario. Y si eso ocurriera, les agradecemos a nuestros televidentes que por favor nos lo informen. Porque iremos a hacer la investigación pertinente. Porque en ningún escenario de Juegos Deportivos Nacionales se debe cobrar la entrada. En ninguno. Es completamente gratis. Todos los deportes de Juegos Nacionales, sin exclusión, todos, absolutamente todos, para el público son completamente gratuitos. Completamente gratuitos. No hay ni un solo deporte ni una sola disciplina de las 23 que están en competencias de Juegos Nacionales que se cobre por el ingreso. Repito. Si en algún momento alguien se da cuenta de que le están cobrando, aunque sea 100 colones de entrada, es completamente prohibido cobrar la entrada en cualquiera de los escenarios. Lo único que sí tiene que hacer mi amigo y mi amiga es llegar bien temprano porque los gimnasios se llenan. Hemos observado, por ejemplo, en el gimnasio siglo XXI, en el voleibol, en el gimnasio de la ciudad deportiva, en San Carlos, en el baloncesto. Por ejemplo, nos llegó temprano un reporte de los amigos del taekwondo que se está realizando en Upala. También que muchísimas personas se han quedado por fuera y no han podido observar las competencias. Pues sí, entiendo que molesten en alguna medida, entiendo que se molesten por quedarse fuera de las competencias, pero los escenarios no son diseñados para albergar ni siquiera los 5.253 atletas. Evidentemente un tema de espacio y demás es limitado en algunos gimnasios. Pero todo será en llegar tempranito, en que usted madrugue un poco, llegue temprano, observe competencias. Y si hay alguna en particular que le interesa observar, pues evidentemente se quede desde temprano para que sin ningún problema pueda acceder a su campo. Pero, reitero, es completamente gratis, completamente gratis el acceso a cualquier deporte, en cualquier sede de Juegos Deportivos Nacionales. Y si en algún momento le cobran, por favor, nos lo hace saber aquí, mediante nuestros medios de comunicación, en www.sinar.go.cr, en el Facebook, Sinar Canal 13, en el Twitter, arroba Sinar 13, o en el WhatsApp, 8751-1313. Y de inmediato estaremos nosotros investigando lo que ocurre, porque no es permitido bajo ninguna circunstancia que le cobren en ningún escenario de Juegos Deportivos Nacionales. José. Ignacia Artística, dígame Andrea. En este momento ya está en competencia Joshua Corrales de Moravia, esto en el aparato de las anillas. La salida de Joshua, entonces. Gracias. 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 canal. Gracias. 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 La señora ya le está agarrando tarde más bien yo creo si si la memoria no me falla y si los datos no me fallan yo creo que ya le está agarrando tarde Andrea tal vez si podemos hacer la consulta algunos de los entrenadores para que nos corroboren precisamente ese dato porque creo que si entre más joven es ese ideal o qué tan qué tan joven es ideal incluso que que los niños y niñas puedan participar o puedan ingresar en el mundo de la gimnasia artística porque definitivamente yo creo que ya a partir de cinco o seis años ya es una muy buena edad para que puedan iniciar un desarrollo evidentemente no lo van a montar de buenas a primeras por ejemplo en en las anillas o en las barras paralelas y demás pero si puede iniciar ya su proceso de formación y de desarrollo de la práctica de la gimnasia artística Sí José de hecho un año o menos es la edad mínima para iniciar a los muchachos en la gimnasia artística bueno imagínese así que si tiene cinco años ya es tarde sí bueno no no hay que dejarlos tener infancia también sí no nunca es tarde nunca es tarde y Andrea si es importante poder decirle a los papás que se certifiquen con quienes entrenan sus hijos yo creo que sí es bueno que aparte de poder meterlos en una disciplina deportiva la que sea en este caso gimnasia artística se certifiquen y supervisen siempre que es un entrenador o una entrenadora muy profesional que está respaldado por la federación respectiva ojalá que tenga todos sus cursos bien calificados que tenga sus evaluaciones anuales bien detalladas de eso se encarga cada federación deportiva así que es importante que los papás también no lo dejen en manos de una persona que no es profesional tiene que ser profesional en el desarrollo de cada deporte José y ya tenemos también en competencia a Jason Muñoz de Desamparados mientras está participando me decía Andrea perdón tenemos en competencia a Jason Muñoz de Desamparados ya en este momento en las anillas sí y viene Alberto Pérez de San José recordemos que está incluso participando ya con un vendaje después del accidente que sufrió en el piso y estáblando los árboles ¡Gracias! 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 Es muy distinto, aquí Pamela nos mencionaba por ejemplo que en el karate la edad mínima es de sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20, esas son las edades que compiten en juegos deportivos nacionales, pero todos los deportes tienen una edad mínima establecida, en el caso del baloncesto por ejemplo no pueden competir en juegos nacionales niños menores de 12 años. De 12 años para arriba lo pueden hacer hasta los 20 no cumplidos pueden participar en juegos deportivos nacionales, pero en el caso de la edad mínima de 12 años para abajo no pueden competir en juegos nacionales, pero reitero, esto varía de acuerdo con cada deporte. José. Sí, Andrea. También saludar a las personas que nos siguen en las redes sociales en Sinar Canal 13, Yendri Pam Oconitrillo dice excelente transmisión, gracias y saludos para la delegación de Alajuela de Gimnasia Artística. También Norman Vargas Matamorros, un saludo desde Pavas, Lomas del Río, soy jugador de fútbol americano apoyando a los nuevos valores y excelente transmisión, así que un saludo para todos ellos. Gracias a los buenos amigos que nos sintonizan desde todas partes del país, aquí nos vamos a consultar cuáles niveles están participando en gimnasia artística. Ya les detallaba Andrea que los niveles están infantil A, infantil B, juvenil, esto también dependiendo evidentemente del tema de la categoría y de los atletas. Los aparatos son piso, arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. Aquí nos dejan más consultas y qué bueno, cómo nos gusta, la verdad Andrea y amigos televidentes, nos agrada mucho que la gente pueda estar realizando sus consultas porque también para eso estamos, o sea, para vendarle un servicio a todos nuestros buenos amigos televidentes en cada una de las transmisiones y nos alegra mucho que lo puedan hacer, en este caso mediante la vía del WhatsApp al 8751-1313. Nos dicen una pregunta, si nosotros queremos jugar en juegos nacionales, categoría o disciplina del fútbol y somos de Esparza, ¿pueden participar con nosotros jugadores de puntarenas en la primera ronda? Ahora, sí y no, reitero, eso es un tema exclusivamente del reglamento, ustedes lo pueden leer en la página del ICODER, siempre y cuando estos atletas no hayan competido nunca, nunca, nunca en una etapa eliminatoria o más aún en una etapa final de juegos deportivos nacionales, o en este caso con el cantón de puntarenas, lo pueden hacer con el cantón de Esparza porque son atletas, digamos, nuevos, son atletas que no han competido nunca con ningún cantón, entonces pueden hacerlo en este caso con el cantón de Esparza, pero si ya, aunque sea una vez, aunque sea jugaron dos minutos, no importa el tiempo, estuvieron inscritos por lo menos, aunque no jugaran, estuvieron inscritos, aunque fuera una vez en un proceso de eliminatoria de juegos deportivos nacionales, o bien, todavía con mucha más razón, en una etapa final como en la que nos encontramos de juegos deportivos nacionales, ahí sí el reglamento es muy estricto, es muy rígido y le imposibilita, no del todo, pero le imposibilita poder jugar, ustedes podrían tomarlo como refuerzo en este caso, pero en la eliminatoria quedaría prohibido. Repito, todas estas consultas nosotros las podemos ir aclarando y están con mucho más detalle y con muchos más rubros, todos los ítems aclarados de las consultas que ustedes tengan de acuerdo con el reglamento, también lo pueden buscar en la página del ICODER, ahí está el reglamento de juegos deportivos nacionales, para que si tienen alguna otra consulta también la puedan evacuar, y si no, nosotros con mucho gusto estaremos dándole trámite a todas estas consultas que nos están llegando vía WhatsApp al 87-51-13-3. Andrea, competencia en Anillas. Sí, José, en ese momento estaba compitiendo el atleta de Alajuela, Francisco Acuña, ya sería el último en realizar este aparato. Y me parece que ya está en competencia, barras asimétricas en femenino, Andrea. Sí, José, eso es también en la categoría juvenil, si mal no recuerdo, en infantil más bien, no, en la juvenil, perdón, en la categoría femenina. Barras asimétricas, categoría juvenil. José, no, me parece que acá falta por competir más bien Alberto, quien ahora está realizando su calentamiento y va a realizar ya... Sí, a realizar su participación. Lo cambiaron un poco el orden acá de competencia debido a que precisamente Alberto está lesionado, entonces como para darle un poquito más de tiempo. Sí, muy de espíritu deportivo esa decisión. ¿Cuándo terminan los Juegos Nacional? Nos preguntan, lamentablemente... Me gustaría que fueran más seguidos, solo una vez al año. Bueno, el próximo 15 de julio, el miércoles 15 de julio, estarán concluyendo los Juegos Deportivos Nacionales. Todavía puede venir a San Carlos, no se preocupe, a Upala, a los chiles. Que arranca el boxeo, ¿cierto, Andrea? Hoy está arrancando el boxeo. Así es, José, y más bien también arrancó el béisbol. El boxeo empieza hasta las 5 de la tarde, lo tenemos. Pero el béisbol también es otra de las competencias que hoy arrancó su participación. De hecho, bueno, hicieron toda la presentación que se debía ya en Upala, ¿verdad? Sí, es correcto, es en Upala. En Upala se estaba desarrollando el béisbol y se estaba desarrollando también el taekwondo de Juegos Deportivos Nacionales. Sí, José, vamos a ver si por acá logró encontrar algunos resultados. En el béisbol, porque hoy a las 7 de la mañana, Santo Domingo se enfrentó a Punta Arenas. Y bueno, terminó ganando Santo Domingo, adivine cómo, José, por la regla del super knockout. Y es que Santo Domingo llegó a 15 carreras y ninguna de Punta Arenas. El mejor jugador de este encuentro fue Manuel Ascanio de Santo Domingo. Esto ocurre a la altura del quinto, de la quinta entrada. Exacto. Eso es ya una reglamentación de Juegos Deportivos Nacionales, específicamente en el béisbol. Cuando hay una diferencia de más de 11 carreras, esa es la regla. Cuando hay una diferencia de más de 11 carreras respecto al rival, en la entrada número 15 se suspende el juego y queda con el marcador que llegue hasta ese momento. Así que eso es la reglamentación. De eso se trata. En eso consiste el super knockout en el béisbol de Juegos Deportivos Nacionales, en Upala, que se está llevando a cabo precisamente en el cantón upaleño. Un saludo para todos los buenos amigos de Upala. Un gran trabajo para estos Juegos Deportivos Nacionales, igual que la gente de los chiles. A su alcaldesa, Eliea D'Artavia, que ha sido una encomiable labor la que ha tenido al frente de todo el grupo de trabajo en la organización de Juegos Nacionales allá en los chiles. Un saludo para la gente de Guatuso también, que con el fútbol sala masculino se ha puesto una flor en el ojal, sin duda alguna. A los buenos amigos de Guatuso en Zarcero, que estuvimos ayer. A las mil maravillas se han comportado también en el cantón de Zarcero. Desde ya hicimos nuestro resumen ayer y la verdad es que ha sido espectacular todas las sedes. Y sin ni qué decir, acá en Aguasarcas, en la Ciudad Deportiva, en el Gimnasio Siglo XXI, en fin, en todas las sedes de Juegos Nacional. La verdad es que ha sido sensacional. Gente hermosa, gente lindísima tiene San Carlos y todos sus cantones. José, ya ha finalizado esta categoría que teníamos en pantalla del masculino en la categoría juvenil. También, ahora que usted está dando sus saludos, yo quería saludar a la gente de Copelesque, que se ha portado muy bien con nosotros. Nos tienen prácticamente como en casa, allá en sus instalaciones, en donde en ese momento también se encuentra nuestra compañera Elena Constengla, que ya nos está esperando también con todo el material para el resumen de Juegos Nacionales. El saludo a la gente de Copelesque y el agradecimiento, porque la verdad es que mejor imposible hemos estado acá en San Carlos. Nos ha recibido bastante bien y nos hemos sentido muy, muy cómodos, casi que como en familia. Así es, a la gente de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, también el saludo especial, sensacional, esta ejecución de barras asimétricas. A los buenos amigos de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, el saludo, el agradecimiento a la UCR, de verdad, que es sensacional el aporte. La gente se emociona. La verdad es que espectacular, obtenemos la repetición, compañeros, porque ha sido una ejecución que maravilló a propios y extraños. De verdad es que a nosotros también nos sorprendió la ejecución de este elemento de las barras asimétricas de la atleta del Cantón de San José. Sol Salas, José se llama. De Sol Salas, y la gente no hizo esperar el aplauso y la algarabía ante la salida de Sol Salas, la atleta del Cantón de San José. Extraordinario trabajo, compañeros, extraordinario trabajo. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más detalles de la gimnasia artística de Juegos Deportivos Nacionales. Recordándoles que a las 4 de la tarde tendremos Volleyball Sala. Allá se está preparando Don Gerardo de Chino Solano, se está preparando también Rolando Quesada para llevarles toda la información del Volleyball Sala de Juegos Deportivos Nacionales. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí al CTP de Aguas Arcas con esta gimnasia artística que está simple y sencillamente espectacular. Es un momento para sentir lo nuestro, para vivir. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. La ciudad de siempre jugar. ¡Bienvenidos! ¡Wow! La calle...